y Rabia Noticias Morelos presenta A la mesa con Teodoro Rentería Entrevistas, análisis, debate, opinión Vamos a la mesa con Teodoro Rentería, un ejercicio de periodismo trascendente, en vivo, a través de Facebook Live, la información al alcance de su mano. Bien, como siempre, muy contentos de encontrarnos en este esfuerzo de periodismo trascendente, la información al alcance de su mano a la mesa. Pepe Montes, como siempre, gusto en saludarte. Buenas tardes, Teodoro, buenas tardes al auditorio, gracias por acompañarnos, y además, pues hay mucha información. Sí. No hay mucho que comentar. Su servidor Teodoro Rentería. Oye, Pepe, vacunas VIP contra el COVID. Qué barbaridad. Sabes que hace aproximadamente dos horas, de manera, este, directa, a través del cuando se gana el ego. Sí, 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 me llega la información de que había un módulo de vacunas VIP en el Palacio de Gobierno. Totalmente no son VIP, bueno, ellas son premium. Sí, 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 pues son este dedicados. Tipo palco del coruco, ¿no? Algo así, algo así, pero con una trascendencia social. ¿Cómo eran los palcos del coruco, don Ray? Ah, no, pues ricos, a gusto, padres. ¿Hacían? Sí, así. Y entonces, pues este, pues de pronto, en el perfil de Danae, que es una funcionaria, es la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Pone así, la vacuna del corazón en memoria de nuestros caídos. No pensaba subir la foto de vacunación en consideración de todas las personas que aún no pueden acceder a este derecho. Pero también me puse a pensar en las muchas que se niegan a tenerlo, las que lo rechazan, sin pensar que no solo es su vida la que puede irse, sino la de su familia o la de cualquier otra persona. Y pone el hashtag, por ellas y por ellos, yo sí me vacuno. Y viene la imagen de la funcionaria, de Danae, vacunándose, pero de fondo aparece el señor Morelos. Bueno, aquí lo que obviamente no... No, ya lo borró. Oye, aquí lo importante es que no pensaba en subirla. No, yo creo que... Ah, dije que no pensaba. Lo que nunca pensó es que tenía que bajarlas. Porque, a ver, explícanos. Sí. ¿Ya lo bajó? Sí, ya lo bajó. ¿Cómo aparece en Facebook? Aparece en Facebook como Danae, amiga. Evidentemente, su perfil personal. Pero eso no le quita la investidura gubernamental. La investidura gubernamental es que ella es la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas y Adolescentes. El Cipino. O sea, es ejemplo para la adolescencia, para los niños, para las niñas de este estado, en que hay que darle la vuelta a la fila y siempre hay, ¿cómo le llaman? Niveles, ¿no? Sí, sí. Pero mira, en Morelos llegó la vacuna y lo primero que nos enteramos fue de que hubo cuatro vacunas. Oye, yo tuve que pernoctar, mi Pepe. No, no, no. Pero te acuerdas que hubo cuatro vacunas. ¿Cuánto tiempo te formaste? 10 minutos. Uy, no, pues estos son premium. Son el premium. Son el premium. Entonces. Pues primero supimos de cuatro vacunas que se habían perdido. Después no eran vacunas, eran lotes de cuatro cada una. Ya es otra cosa. Eran 20. No, 4 por 4, 16. Perdón, 16. Pero. Esa sí fue. La tabla sí me la fe, mi Pepe. Disculpen ustedes. El Issste tomó determinación y salió raspado Armando Ramírez, ¿te acuerdas? Y la titular, la delegada, que no la tumbaron, pero salió raspada. Se quedó muy raspada. Inhabilitado Armando, ¿verdad? Me parece que es inhabilitado Armando Ramírez, ¿no? Un funcionario que conocíamos de, estuvo en el Congreso. Peleonero, peleonero, peleonero. Sí, 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 bastante. Pues fue de la fe, entonces ya traía la escuelita, mano. Entonces, eso supimos al inicio de que llega la vacuna aquí en Morelos. No habíamos escuchado nada. Te digo, hoy en la mañana una persona muy cercana me dice, hablan de un módulo a la una y media de la tarde o una de la tarde, hablan de un módulo VIP en Palacio del Gobierno. No, no, no. Dije, no lo puedo creer. No, no. Y de pronto nos encontramos en redes sociales esta belleza, por decirlo así, que nos lleva llenar de indignación, ¿no? Por lo mismo. Como dice esto, hay gente que estuvo en la noche ahí. Hay gente que ayer tuvo que, o quiso cerrar la calle y cerró la calle de... Por falta de vacunas. Por falta de vacunas. Por falta de vacunas. Pfizer, ¿no? Los profesores también cuando se formaron ahí en la 24ª zona militar, cerraron domingo 10 porque no había vacunas suficientes. Y porque se les estaban colando, según esto, un grupo de privilegio de liderazgo sindical. Y los hicieron a formarse. Que raro, ¿no? Que raro también. O sea, creíble. Pero los obligaron a formarse, casi se agarraban. Sí, 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 lo recuerdo. Pues hoy está la foto ahí de una funcionaria de gobierno en el Palacio de Gobierno. ¿Pero qué le habrá avergonzado? ¿Ser VIP? O sea, Fifi. Porque esa es la otra parte. O saltarse la fila. O que no estaba permitido decir que había un módulo de ese nivel. Pues yo creo que no sabía que no estaba permitido haber un módulo de ese nivel. Creo que deben de dar explicación. Ella dice que no quería subir la foto simplemente en consideración. A todas las personas que no han podido acceder. Y otras que no quieren. Les da miedo. Y otras que no quieren que no les dan. Y que tendríamos que vacunarnos. O sea, yo creo que ella pensaba que con su foto, la gente que le ha dudado, dijo, ah, mira, si se vacuna ella, pues vamos todos. La onda es, yo que no me he vacunado, ¿puedo ir a Palacio de Gobierno a vacunarme? No, pues yo creo que hay que ir. Si no hay fila. A partir de mañana. Habría que preguntarle a qué cosa se llama. Danae Amiga. Danae Amiga. Y se llama. De Nigri. Es Danae de Nigri. Danae de Nigri. Y dinos qué requisitos se necesitan. Claro. O sea, todos los funcionarios estatales, locales, federales o los gobernados tenemos derecho a ese tema, ¿no? O ya las secretarias también del Palacio de Gobierno se van a vacunar. La gente de intendencia del Palacio de Gobierno se va a vacunar. La gente de la ayudante. Porque el presidente de la República lo hizo en Palacio Nacional, pero fue una vacuna, un mensaje a la nación. La secretaria de gobierno fue a un centro de vacunación. Gatel, por Dios. Gatel, por Dios. O el militar. O doña Olga. O doña Olga. Por eso digo, la secretaria de gobierno fue a un centro de gobernación. De gobernación. No me la reduzcas, hermano. Hay niveles. Aquí sí hay niveles para que veas. Pero fíjate, López Gatel, obviamente pensante en el mensaje que significaba su presencia en una formación. Allí estuvo. Qué incorrecto, porque además es una... Bueno, a ver, yo quería decir esto. Se advierte que el DIF y Sipina y todos estos espacios son agrupaciones en donde debe estar gente sensible, pero va mucho más allá de la moral. O sea, gente en la que se recarga. Nada más imagínate lo que estamos hablando, la gestión de los recursos para la protección para las niñas y para los niños. Y en este caso estamos viendo, estamos pensando, están cortando árboles. Pues no se asusten, señores. En la tala de los árboles. De los árboles secos. Los árboles secos de la propiedad. Entonces, es un asunto que a todos nos sorprende y queda clara la culpabilidad. Porque lo hubieras dejado. Sí, claro. No pasa nada. Y entras a su Facebook, que es este... Danae Amiga. Danae Amiga, ya no está la fotografía. Hombre. Ya no está la fotografía, pero algunos compañeros de medios como Minerva Delgado, Jaime Luis Brito... Rápidamente la captura de pantalla. Es que se les olvida que hay periodistas. Se les olvida eso, ¿no, Teodoro? Y se les olvida lo sensible que es el tema, caray. O sea, yo no entiendo cómo... Mira, ya me di cuenta de algo, don Ray. El peor pecado de un político es subir una foto que no debes de subir. ¿Estás de acuerdo? Y el peor pecado de un periodista es dejar abierto el micrófono cuando vas a corte con más. Eso sí me queda muy claro. Son de los grandes esterrores. Paola Cruz Torres, mi querido Pepe, diputada electa por Morena. Una visita a solas, a solas, con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues interesante, ¿no? Interesante en el marco de... Habrá preguntado si los casos de primavera y demás ya no existen. Habrá preguntado si... No sé, ¿no? O fue a decir, miren, yo he cumplido con todo. No. O te vas a amarrar el dedo. O de plano tienes un lugar de privilegio en la vida política dentro de la Cuarta Transformación. Claro, que Santiago Nieto ha estado recibiendo a muchos funcionarios electos. Pero federales, ¿no? Ha habido gobernadores electos. Ha habido diputados electos. Sí los he visto. Es como en un tema de... ¿Cómo lo podemos advertir, Pepe? ¿Quién no se quiere lavar las manos ante el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? Y además, con todos los expedientes que sacó la semana pasada de el mismo y de Alfonso. Si te recibiera, ¿no irías? No, pues desde luego. Desde luego, porque además ahí tengo un tema pendiente. Ah, anda, pues. Todo el mundo tiene un tema pendiente ante la Hacienda. Dicen que hay errores. Sí, claro. Pecadillos. Pecadillos no es lo mismo que un error, porque el error es involuntario. El pecado ya cuando le quieres dar. Pero ese pecadillo no te significa más allá de... ¿Qué te gusta? De un este... De corregir el numerito. Y nada más. Una sanción administrativa. La UIF es peligrosa. Cuando ya le entras al tema de... En especial de haber jugado con las famosas facturarias. O sea, la evasión de impuestos a través de empresas fantasmas. Ahí sí ya te cargó Cepillín. Sí, y ahí ya no... Está ahí. Por eso, pero es importante que haya ido, Paola, y destaca, ¿no? Porque hay otro legislador. La ves como presidenta de la mesa directiva. Yo la veo como una mujer que va a ejercer el... Habría que pedirle a Ponchito si le va a dar permiso. No, ya Ponchito ya no va a estar. Ah, no, ya no. No, ya no. Ya no, Ponchito ya no va a estar. Qué caray. Pero a mí me parece que sí. Mira, ¿a quién viene a la mesa? Cambio. 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 Entra con el número que... También ha ocurrido. Señor presidente. ¿Quién le pusiera sal? Sal, retírate tú. Van a pensar que no eres... Sí, que no eres más. Retiro. ¿Sí te he perdido el micrófono y toda la cosa, señor alcalde? Sí, ya está. Por favor, sí, vamos. Bienvenido, señor presidente. Gracias por acompañarnos. Qué formalidad. Sí, ya. Me encanta. Ya, 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 ya estamos a pasitos ya todos los días. Ya. Un día menos. Tengo un amigo, tengo un amigo que dice... Menos días? No, sí. Hoy está haciendo un día menos. Ah, sí, claro. Un día, hoy está haciendo... Hoy sí ya lo compres. La mañana que será un día más. Hoy sí. Te lo juro que está... Descansa uno. Las presiones cambian. El teléfono deja de sonar tanto. El golpeteo... También baja. Baja. Oye, pero la primera parte de la frase también es como así como apetecible, ¿no? Hoy está haciendo un día más. Sí. Pues... Nada más que... ¿Dónde te ubican? No, fíjate. Hasta hoy... He estado valorando algunas cosas y he empezado a trabajar. Porque ya la gente ya me... De alguna manera permite que... Venimos llegando un poquito tarde porque la cita era más temprano. Yo pensé que estaba coordinando la tala de nuestros armas. No, no, no. Acabo de estar con una persona... No, tala. De un árbol muerto es tala, ¿verdad? Es tala. Puede ser de muerto y de vivo. Es tala mayor, tala media y tala menor. Es poda mayor, poda media y poda menor. Dependiendo... Bueno... Se aprendió en la alcaldía... No, 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 no. Pues todo el servicio. Y es poda estética. No hay poda menor. Es poda estética. Bien. O tala menor es estética. Ya es cuando te encuentras uno de los brazos del individuo dañado. Ya, muerto. Y tienes que... Que tenemos una plaga extraña, ¿verdad, Pepe? Digo tú, Toño. Toño. Toño, perdón. Pepe, ¿qué tenemos? En los laureles, ¿no? Es el laurel que se está modificando la plaga y se está yendo también al ficus. El ficus se estaba resistiendo más. Es una cepa. Ya es una cepa, Duna, también los árboles están... ¿Se mete en el tronco? Tenía yo entendido que una situación similar hubo en Zacatepec, en los árboles que estaban... Primero se... Casualmente eran los que estaban rodeando al coruco. No, 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 no dentro del coruco. Nos mandaron a quitar. Estaban bien plagados, ¿verdad? No, no, estaban... La cosa acción no intervino. La savia de la corteza la consumen. Claro. Y entonces mata primero la corteza. La corteza. Y entonces es cuando penetran al tronco y pareciera que se está vinculando con el tema de raíz, cosa que también está en el tema de los eucaliptos. Estamos viendo que muchos eucaliptos están cayendo, de estos eucaliptos que están al borde de la carretera federal, y se están cayendo y uno dice, bueno, pareciera muñoncito, un muñón de la raíz, pero es un gusano que se está comiendo la raíz y está dejando... Y lo hace sensible a cualquier momento. Efectivamente. ¿Nos permite hacer una pausa comercial? Ok, por favor, presidente. Está Antonio Villalobos, Adán, en esta mesa, a la mesa, en este foro de Irradia Noticias, en este formato que nos encanta, mi Pepe. Podemos hacer chascarrillo, pero obviamente vamos a exprimir al alcalde. No se vayan, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ufs, cocina nueva tradicional. ¡Mándanos un whats y te llevamos tu antojo! Triple 7 en 205-8194. Estamos en Cuernavaca. La música que te mueve Radio FM 89.5 Todo el sabor de lo que a ti te gusta En un solo lugar Ven y pruébalo O llámanos y te lo llevamos Sushi Mood Sushi a las hamburguesas y más Avenida de los Maestros 902 Colonia Elbergel en Cuernavaca 777-327-7571 Sushi Mood Muy rico Hola que tal Seguimos aquí a la mesa con Teodoro Rentería Y si me están cabuleando Acá Conductor V.A.P Sí claro Aquí está tu cámara Oye Pepe ¿A poco si se ve? No, no se ve Toño Villalobos No habíamos platicado esto En mesa de trabajo Y pues yo creo que se presta ¿No? Tu evaluación del resultado Electoral ¿Te entristeció? ¿Te tranquilizó? ¿Si tenías una verdadera expectativa? Fíjate Híjole No, céntrale Hoy se trata de eso Como venga Catarsis ya después de varios días No, hay Mucho tema que analizar Muchas cosas que ocurrieron Hoy queda Puedo hablar lo que sí se puede hablar Pero quizás se podría Empezar de por qué el cambio de partido No, bueno ¿Por qué cambio de partido? No, no, no estoy Inclusive estamos viendo El tema partidario con Morena No Toño Villalobos no puede participar Por un partido que no haya sido De la coalición A menos de que hubiera renunciado Al 50% Del tiempo Del ejercicio de gobierno Es decir Si yo hubiera renunciado Tendría que haber renunciado Por ahí El último día de junio Del 2020 No lo hice así Entonces La única oportunidad que tenía De participar era Por los tres partidos De la coalición Cosa que Estaban comprometidos Dos de ellos Estaban comprometidos Con un cuate Que llegó de la nada Que Quiso ahí Imponerse Por un acuerdo De un tema Nacional Vamos a decir ahí Acuérdense que Cuernavaca Y Tema Morelos Siempre nos han tratado De Asimilar Como un Laboratorio científico De qué pasa ¿No? Dado los temas De cuántos diputados Federales Aportamos Cuánto Peso En la economía En el PIB Producimos Este Cuánta participación En el Senado Damos Etcétera Etcétera Por eso es que A Morelos Y a algunos Estados pequeños Que no aportamos Mucho en los temas Electorales Pues bueno Nos ocupan Para temas De negociación Política Y la única vía Era el PT Y la única vía Que a mí me tocó Fue el PT El PT Que de alguna manera Cuando nosotros Lo vimos Podíamos Rescatar A un hermano Que es un partido De izquierda Un partido Que cobijó A López Obrador Cuando le cerraron Las puertas Que un partido Cuando no pudo Hablar en temas Políticos Nacionales A nuestro presidente A nuestro líder Nacional Le abrieron Las puertas De la imprenta Del PT Para que pudiera Difundir la ideología De la izquierda Y poder seguir Opinando Y poder ser actor Pues bueno Vamos a Sabíamos perfectamente Que íbamos a salvar El registro del partido Si nos íbamos Con ellos Y teníamos La posibilidad En un momento De llevarnos La elección Si no se hubiera Manejado Tanto dinero Como se manejó En esta campaña Política Y para nadie Debe de ser Sorprendente Ni tampoco Escondido La forma En que En redes sociales Se viralizó Un video Donde actores Políticos Actuales Funcionarios Están Hablando Y están repartiendo Los montos Como se Como se dieron Nosotros sabemos Lo que ocurrió En algunos días Como se dieron Algunos temas Donde se paga Enero Se paga Febrero Se paga Marzo Abril Y mayo No lo paga A las estructuras RGS RCS Dinero Que según No se sabía De dónde Y conjuntaron Las cuatro semanas Para darlo En una sola Exhibición Que era El fin de semana Al día de la elección Así ocurrió Cuando nosotros Nos dimos cuenta Pues bueno En ese momento Visualizamos Que un Daño Que pudiera De ser De tres años Iba a convertir En un daño De nueve Y no podíamos Ser rehenes De un Tema Como se estaba Manejando Y decidimos Nosotros No en un Ámbito De agradecimiento Sino De un ánimo Tampoco De reconocimiento Sino En un ánimo De hacerle bien A Cuernavaca Apoyar Al que en ese momento Por debajo De la mesa Nosotros teníamos Ya conocimiento De que estaba dando La gran posibilidad Que era José Luis Orioste Que era José Luis Orioste Fíjate que yo no había evaluado El tema Del porcentaje Del PT ¿Jugaron solos? Sí, claro O sea que ese es un tema Bien importante Cuando volteas a ver A doce partidos Que prácticamente Bueno También bien gachos Con el verde ¿No? 2.999 Pues como en la escuela De panzazo Que gachos Pero veas El PT Tuvo un Desobra Pues nosotros Logramos Que el PT Tuviera una aceptación Que estuviera Hoy Cuarta fuerza política En el estado Sí, en este momento Con un registro Sólido Fundado Motivado Y que ¿Qué creen? Que yo soy de Morena Y que ¿Qué creen? En el 24 Volveremos a ser hermanos Y tendremos que estar juntos Y de la mano Saliendo a competir Y esperemos que Hoy por hoy No se vuelva a repetir Lo que un momento dado Fue laboratorio O sea Es decir Que el 24 No se vuelva a repetir Lo que pasó en el 21 No somos laboratorio Que se decidan Actores políticos Liderazgos Representaciones Verdaderamente sociales Y no de Improvisiones Sino que de alguna manera Podamos Seguir siendo actores Vienen renovaciones De partidos No nada más de Morena Vienen Diferentes renovaciones Por estatutos De diferentes institutos Políticos Entre ellos El de Morena Y estaremos al pendiente De que es lo que sucede Para que Nuevamente No seamos rehenes De una Púpula de poder Que decidió Los rumbos De muchos De los que No fueron representantes Y de los que hoy Son representantes De nombre ¿Cómo te quedas? Volviendo un poco A la pregunta Que decía Teodoro ¿Te quedas personalmente Frustrado? ¿Te quedas satisfecho Con la votación? Mira Soy ¿Qué encontraste? Lo voy a decir Cosa que no Porque de pronto En el ámbito De redes sociales Toño tiene la culpa De todo Y de pronto Ustedes lo vieron En la estación De las calles La mejor campaña Política Sin recurso Nada más Con el salir El tratar de Vieron espectaculares De Toño Villalobos ¿No? Y decían Es que se Tomó el dinero Y lo está Que me digan ¿Dónde? ¿Dónde están Los espectaculares? ¿Cuál es tu sentimiento? Ibas a decirlo ¿Cuál es el sentimiento De un Toño Villalobos? Y lo voy a decir Hoy Sin tema Soy cristian De religión cristiana Y si uno Manifiesta En la boca Lo que es La palabra Dices tú Dios pone Y quita reyes Pues entonces Uno debe de aceptar Que de alguna manera Decidió Retirar a la autoridad Y poner otra autoridad Hoy debemos De reconocer En la figura De José Luis Oriostegui Que será nuestra autoridad Y que para salir adelante Todos juntos Debemos de reconocerle Que como autoridad Tratará de hacer lo mejor Para Puerto Rico Necesita todo el apoyo Las redes sociales Destruyen Lo me tocó De primer Manotazo Tiene la posibilidad De ser Hay que acabarlo Antes de que De que suceda En el 2003 Ya tenemos acuerdo Desde aquel entonces Desde el 18 Se manejaba Que ellos ya tenían acuerdo De que Morelos Para el PES Pues hoy Ni PES No, así que ni PES Sí Ni PES Confesa Ni PES Confesa Ni PES Doño Hay una Bueno, lo platicamos Aquí en la mesa Posterior a que estuvo Nuestro anterior invitado ¿Me estás cortando Ray? Bueno, te la dejo La pregunta Para el siguiente bloque Si me lo permites Antonio Bellalobos Adán Alcalde de Cuernavaca A la mesa En este foro de Irradia En Morelos Hay un lugar único Jardines de México Naturalmente mágico En Fusión Mexicana Tenemos todo lo que a ti te gusta Con el más delicioso sabor CEMITAS POBLANAS Birria estilo Jalisco Tacos árabes Enmoladas Quesa birrias Fusión Mexicana Cocina nueva tradicional Mándanos un WhatsApp Y te llevamos tu antojo 777-205-8194 Estamos en Cuernavaca La música Que te mueve Y rodea FM 89.5 Todo el sabor De lo que a ti te gusta En un solo lugar Ven y pruébalo O llámanos Y te lo llevamos Sushi Mú Sushi A las hamburguesas Y más Avenida de los Maestros 902 Colonia Alvergel En Cuernavaca 777-327-7571 Bien, estamos de regreso En esta charla Con Antonio Villalobos Toño Porque lo platicamos En la mesa Insisto La semana pasada ¿Hoy qué día es? Jueves El martes El martes Estábamos platicando Dije Bueno Hoy todos tienen agua Sí Hoy los jardines Están bien bonitos Vas al rescate De camellones De glorietas Y la pregunta es Bueno ¿Y por qué Toño Villalobos No lo hizo Antes de la jornada electoral? Porque esa coyuntura Fue la que golpeó Muy fuerte En un momento dado E inclinó mucho La balanza El agua en especial Mira El tema Pues era época electoral Y como época electoral Pues esa Todo se valía Aniquilar ¿Pero ahorita Hay colonias sin agua? Hay lugares que Padecen A ver Es que es bien difícil Hablar Y de decir Por ahí sale una publicación Que me encantó De Que tiene la imagen De este hombre Con bigote Tipo Tipo Dalí Que le dicen anónimos Y que dice Cuando tú transmites Una Información Que tú sabes No tiene fundamento Entonces te vuelves Un mentiroso Claro Porque de alguna manera Estás transmitiendo Desinformando Mentira Estás desinformando Cosa que A los ojos Viendo a los ojos De la persona Que lo transmite Le puedes decir Eres un mentiroso Cuando Tú de alguna manera Difundes Una noticia Que es Una mentira Entonces Aparte de mentiroso Eres chismoso Y un difamador Sí claro Y a nadie le gusta Que le digan A los ojos Mentiroso Chismoso Entonces En ese sentido Hubo tanto En contra mía Yo decía No puedo Contraer Es todo un aparato Contra lo que De alguna manera Hemos hecho En cambio Pero si había falta De agua En las colonias Sí Pero A la misma Como dice Teodoro Al mismo La misma magnitud Que ahora No Porque se han estado Reparando Hemos estado Resulta con que A los pozos de agua Les tienes que dar Mantenimiento ¿Por qué razón? Porque hay una pichancha Lo que es un tubo Hay una pichancha Que más o menos Mide 3 metros de altura Es la que jala el agua Y puede estar A 50, 100, 150 metros De profundidad No soy técnico No soy ingeniero ¿No? Pongo números Pero si era lo aprendiste Fue de pozos Y de alguna manera Cuando la pichancha La base principal De donde se está extrayendo Está llena de fango Le tienes que dar Mantenimiento Nosotros nos encontramos Que muchas de las bombas Estaban quemando Porque media pichancha O 3 cuartos de pichancha Estaban dentro del fango Y la gente Te dice Quiero más agua No hay tanta agua Y le subes Y le dejas prendida Pero la pichancha Está dentro del fango Lo que empezamos a hacer Es extraer las pichanchas Con la nueva administración De la nueva directora Que está Extraer las pichanchas Darle mantenimiento Al pozo Y volver a bajar Pero eso te lleva Pero eso te lleva 4 semanas Imagino Aproximadamente 2-3 semanas Y esas desesperaciones De la gente Pues lo que quiero Es agua Y hoy No espérame Se le está dando mantenimiento Te puedo abastecer con pipa No es que no Ya no quiero pipas Espérame No hay porno Había una molestia legítima Pero también hubo gente Moviendo políticamente Claro Sumado al tema Que ya de por si era De dolor Ante la falta de agua Súmale el dolo Que causa El que te estén picando Las costillas De este se está quedando Con todo el dinero De ese pack Este se Aparte de que te está cobrando No te abastece Y es él Espérame Hay todo un cuerpo Y todo un equipo De trabajo Que de alguna manera Se hizo el trabajo Desafortunadamente Los tiempos No cuadraron Es lo que nos quieres dar a entender En la parte electoral Quiero decirte Te jugaron en contra Pues No No, no, no Los tiempos La gente empieza a desesperarse Y la gente es muy manipulable En temas Mientras La gente Sea débil Y no sea consciente Te platico una historia Llegamos a Al tema de la vacunación En la lagunilla Te lo juro Los señores De 60 y más Llega 60 Por dónde vamos a pasar Por aquí Ok Correcto Pasaban por aquí Llegaban Y de aquí para dónde O sea Se dejan dirigir Y el resultado Perfecto Sí En todas las jornadas En todas las jornadas La lagunilla Perfecta Yo me vacuné Mi segunda vacuna Bajan Bajan A 50 60 Oigan Ey Se están tardando Este Y todavía somos Los que estamos acostumbrados A esperar un poco Para que las cosas se den Ey Pedí chance en mi trabajo Ya me tengo que regresar Y entonces empiezas a comprender Que estos están en activo Posiblemente los más grandes Estaban jubilados Ya tienen una vida Pues de alguna manera Con otra dinámica Con otra dinámica Pero los de aquí Empiezan a jugar Te pasas a 40 50 No, no, no O sea Manifestaciones Para todo Ya se quieren levantar en armas Se la quieren hacer de jamón Espérate No soy yo Es gobierno federal Se están descongelando Las vacunas Yo no soy médico Ni soy el científico Ni sé cuánto tardan En descongelarse Las vacunas Las dosis Pero vamos a salir adelante Aguanten un poquito No, es que ya O sea, ya El mental teléfono Estas cosas Que te dan información inmediata Todo lo queremos De esa manera Nuestra capacidad De 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 razonamiento Sobre paciencia Sobre índice de resultados Está cambiando Necesitamos ser más pacientes Saber que hay un proceso Y hoy por hoy Esa falta De De cultura De la paciencia Y la espera Para los resultados Correctos Se está Se está viendo cada vez Más Más debilitado ¿Qué te llevas de enseñanza Toño Villalobos Esta experiencia A la cual llegas En una circunstancia Yo creo que única A ti En México Única en México ¿Qué te llevas Para tu futuro Personario Para el futuro político? Mucha experiencia De entrada De la administración pública Mucha experiencia La negociación Social La De cara a cara Con grupos O con Una sola persona Es de capacidad La digestión De la información Y la capacidad De solucionar problemas Te crece Te crece muchísimo Para experiencia De vida Muchas gratitudes Hoy platicaba Con una Amiga Mía Luz María Zagal Esposa de José Luis Uriostegui En este momento Oficial del registro Civil 1 Y le decía Le decía a ella Ojalá tomes La Tomen como familia Porque es una decisión De familia El que colabore Como presidenta Del DIF Y te deseo El mayor número De sonrisas Pero también Lo que no deseo Para ti Es La cantidad De lágrimas Que Que soltarás Porque por un lado Puedes ayudar A muchas personas Pero por el otro lado Encontrarás Unos problemas Que vas a terminar Llorando con ellos Y no vas a poder Dar solución No vas a poder Atender No vas a tener La capacidad económica Ni por De chiste Ofrecer el apoyo Si las gestiones Para que se Pero El saber Que una niñita De uno o dos años Está a punto De perder la vida Por la Falta de un medicamento O por la incapacidad De servicio social De servicio médico O de la falta De recursos Y que va a perder Una piernita O que va a perder O sea Te quiebra totalmente Tu entorno Pero la experiencia De las cosas buenas Y de las cosas malas Me las llevo en el corazón De la manera profesional Bueno La gratitud De haber podido Servir a mi pueblo Dar lo mejor de mí Para que saliera adelante Recomponer A Cuernavaca Y con mucha Con la frente Muy en alto Decir que Cuernavaca Después de los costos Políticos Que voy a cargar En mi espalda Le darán a Cuernavaca Por lo menos 15 años más de vida De lo contrario Si no se aseguran Temas Como un sistema De pensiones Y jubilaciones Llevarán al quiebre A Cuernavaca Y al estado entero ¿Seguirás en esto? En el tema político Sí Sí, sí, sí Soy licenciado En ciencias políticas Estudié para Me encanta La administración pública Siempre había estado atrás ¿Te ves en la federación? ¿Serás asesor? ¿Tienes invitaciones? ¿Cómo están las cosas? ¿Hay en este momento Inmediato? ¿Ya en el futuro inmediato? Sí Hay invitaciones De la participación ¿Cómo es? Me pude ir a México Pero no sé ¿Quién Chihuahua Te dijo eso? No Hay la participación En dos entidades Donde se renovaron Gobiernos Hay la invitación Hay amistades en común Hay trabajo en común Hay también Invitación a un tema federal Pero también Si la importancia Del equilibrio Del instituto político Si no se pelea correctamente A ver Recordemos Morena Pierde la capital del estado ¿Sí? Morena pierde diputados locales Es decir Hay un entorno Donde los resultados De Morena No son favorables Y tenemos que visualizar La renovación del partido Ya Para que Las nuevas directrices Y los resultados Sean Para que Morena Este preparado En el 24 Y para eso Tenemos que estar trabajando Inmediatamente Hoy como presidente municipal Pues de alguna manera Puedo Hablar de Temas de administración Del cierre de administración Pero inmediatamente Me estaré preocupado Por Por el futuro del estado Toño Miguel Gracias por venir a esta mesa No Muchísimas gracias a ustedes Hay chance todavía de varias ¿No? Antes de que concluya esta administración No pues ahí hay mucho tema Tela de dónde cortar Hay muchos Muchos temas pendientes Pepe gracias Teodoro muchas gracias Gracias Soño No gracias a ustedes Hay una Amistad que Te leo Sí Como que me les Las cartas No solamente Es un pretexto Compartirles Compartirles que La funcionaria La NAE Amiga Que se aparece en Facebook Evidentemente Como compartimos hace un instante Borró su fotografía Recibiendo la vacuna En el Salón Morelos Hay vacunas JP Mi hermano Hay vacunas En Palacio de Gobierno Borró su fotografía Y puso Este texto El derecho a la vacunación Es de todas las personas Es importante recordar Que quien discrimina Fomenta discursos de odio A las personas Y no es debido Yo creo que piensa Que la estamos Cuestionando No discriminó ella Al resto de la población A tener su vacunación VIP En mi caso Atiendo todos los días A niñas Niños Y adolescentes A personas de la tercera edad A gente que se acerca A pedir un apoyo Convivo con compañeros Y compañeras Las y los funcionarios Estamos expuestos Al COVID-19 Y también podemos contagiar Es un asunto De conciencia De privilegio Ándale pues Yo quisiera que Este No tener el privilegio Pero si la oportunidad De que me vacunen En el Salón En el Salón Moreno En el Oval ¿Dónde te vacunaste Toño? En la Lagunilla Y después Ahora de Bueno en Cedesol En Cedesol Que es lo que está ahorita Tú Pepe Yo en Cedesol Bueno Primero con Doña Cede Y después En Cedesol La segunda Pues a ver si instalan uno Aunque sea Allá afuerita Bueno mira Dile a esta señora De la Cipina Pues que la Que invite Pues al pueblo ¿No? Que hablan Que hablan En módulo Hay módulo En Palacio de Gobierno Vámonos todos Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo El conocimiento De las noticias Acerca a las personas Hacia los pueblos Esto fue A la mesa Con Teodoro Rentería Entrevistas Análisis Debate Opinión Un ejercicio De periodismo Trascendente En vivo A través de Facebook Live La información Al alcance De su mano Una producción De Radio Noticias Morelos De la Cipina De la Cipina De la Cipina